Después de dos años de no realizarse, este fin de semana se llevó a cabo el Gran Festival de la Paella en el Club de Golf en Acapulco, que además cumplió 40 años de existencia. Simón Quiñones, secretario de Turismo, cortó el listón inaugural junto a Efraín Leiva, presidente del Club de Golf y organizador del evento. De parte del gobierno del estado, de parte de nuestra gobernadora, decirles que vamos a seguir apoyando este tipo de iniciativas, vamos a seguir apoyando este tipo de eventos que fortalecen nuestra cartelera turística, que fortalecen las actividades del puerto. De que si queremos hacer que Acapulco vaya resurgiendo, pues la solución es que salgamos todos, que hagamos algo y que tengamos el pretexto de encontrarnos otra vez. Participaron 17 expositores paelleros de distintos restaurantes y familias que buscan preservar la tradición, así como Alejandro Gayol, originario de Ciudad de México, quien recordó que en honor a su padre conserva esta tradición. Viene una tradición desde mi papá, que todos nuestros cumpleaños hacía paellas y ahora en su nombre pusimos ya nuestro negocio de paellas Gayol, y con mucho éxito allá en la Ciudad de México. La clave de las paellas es el fumé, con lo que hidratamos el arroz, porque realmente el sabor del arroz es lo que es la paella, ahora sí que es la receta secreta de cualquier paellero. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informo Valeria Juárez.